Sí hemos recibido una petición de parte de los gobiernos de Canarias y de Baleares, los dos archipiélagos, para considerarles como regiones. Y eso hemos aceptado ese análisis y las estamos analizando como regiones. Pero precisamente por su situación geográfica, por ser archipiélagos con vuelos directos al Reino Unido. Luego, la situación de la España peninsular es diferente, por supuesto, porque hay movimiento muy fluido entre las regiones y no se puede establecer controles entre las regiones, de mismo modo no existen, entonces se tiene que mirar como la península en su conjunto. Entiendo en tus falsas palabras que en esa próxima revisión, en el caso de que España no subiera o no entrara en esa luz verde, Canarias y Baleares sí podrían hacerlo a un nivel independiente. En principio sí, se miraría en el momento de la próxima revisión la situación en ese momento y se tomará la decisión en función de los consejos de nuestros equipos científicos, quienes son quienes asesoran siempre al gobierno. Pero como principio sí, se nos ha planteado esa solicitud, porque tenemos una comunicación muy buena con el gobierno español y con los gobiernos de las regiones. Si nos hicieron esa petición, dijimos sí, los vamos a estudiar por separado, entonces en teoría, pero en la práctica habrá que ver la situación sobre el terreno y la violación de los científicos cuando sea el momento.